Bueno gente, os traigo aquí el sorteo de septiembre. Espero que podáis participar, que todos me ayudéis, que todos colaboreis, hacer vuestros pedidos en Procis con mi código PedroRS, que voy a poner estos tres pedazos de premios. Esto no lo vais a ver en ningún sorteo. Podéis buscar en Procis que nadie va a sortear lo que yo hago. Primer premio. Alguien, el primer ganador, se va a llevar 400 euros en metálico, 400 euros en metálico, más un mes de asesoramiento completo conmigo y un entreno personalizado aquí conmigo. Primer premio. Segundo premio, 200 euros en suplementación, un mes de asesoría completa conmigo y un entreno personalizado conmigo. Y el tercer premio, 150 euros en suplementación y un entreno personalizado conmigo. Solo tenéis que hacer un pedido en Procis con mi código PedroRS para participar. Darle caña y muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Buenas, muy buena gente. Bienvenidos al canal. Bueno, domingo. Hoy es un domingo atípico, porque normalmente yo ahora estaría en el gimnasio haciendo mi cardio y aunque fuera domingo, seguro que estaba entrenando. Pero hoy toca descanso. Hoy toca descanso. Hoy me han dicho que no haga nada, ni cardio, ni entrenos, ni nada. O sea que lo único que voy a hacer va a ser darme un paseíto por aquí por la mañana. Son las 8 menos 20 de la mañana. Estamos en Marbella, ¿vale? Y vamos a darnos un paseíto antes de desayunar. Ya el trabajo está hecho. Hoy, por ejemplo, que tengo el cuerpo muy activo, no he dormido mucho, a las 5 de la mañana ya estaba levantado, dándole vueltas a la cabeza, y te dicen que no tienes que hacer cardio ni tienes que entrenar. Tú tienes la sensación de que como si estuvieras perdiendo, como si estuvieses perdiendo el día, porque quieres aprovecharlo. Pero hay que hacer caso y hay que saber también en qué momento hay que parar porque hay que recuperar el cuerpo, ¿vale? Ya el trabajo está hecho. Ya vamos a entrar en la última semana. Hoy es domingo, el domingo que viene ya competimos, y ahora empieza pues la puesta a punto. La puesta a punto del físico para llegar en las mejores condiciones a ese campeonato. Hoy ya tengo que empezar a beber más, ¿vale? No soy yo de beber mucho, fijaros. Me estaba costando, y eso que estamos en verano, aquí hace mucha humedad, pero más de 2 litros y medio no estaba bebiendo yo al día. Me costaba, me costaba más de 2 litros y medio. Hoy tengo que beber alrededor de los 5 o 6 litros, que tampoco es que sea mucho, ¿vale? Pero me costaba beberme los 2 litros y medio. Me voy a tener que poner las botellitas, los vasos y beber de vez en cuando. Esta mañana nada más que me he bebido de momento un vaso de agua y un café. Y ahora por aquí, que se está muy tranquilo, buscaré también una cafetería, me sentaré y me tomaré otro café y a ver cómo va surgiendo y pasando el día. Yo la verdad que voy muy contento, muy contento, porque yo nunca he tenido el físico como lo llevo ahora. Me veo, me veo bien. Aunque uno siempre tiene la cosa de que puede todavía mejorar un poco, apretar un poquito más, y se puede. Y de hecho este es el primer campeonato que vamos a realizar, o sea que iremos, supongo yo, mejorando un poquito más ese físico, cada puesta a punto que se haga, de campeonato en campeonato. Ahora vamos a ver cómo nos vemos este fin de semana, que ya tengo unas ganas de verme con el tinte que no lo sabéis, porque eso cambia todo. Cuando tú ya te ves con esa puesta a punto, con ese tinte, debajo de las luces, y tú ves esas fotos, porque tú eres otro. Yo pienso, y lo sé, que jamás me he visto como me voy a ver el domingo que viene. Jamás, jamás. Ya con muchas ganas, con muchas ganas, con mucha ilusión, y voy, en el sentido mental, mejor que nunca, porque siempre, en los campeonatos en los cuales yo había salido, iba como derrotado, como derrotado, os lo cuento así como es, porque yo sé que ese físico que llevaba todavía se podía mejorar mucho, se podía apretar mucho, se podía dar más calidad, entonces no iba seguro de mí mismo, no iba seguro. Ahora sí voy seguro, voy muy seguro de mí mismo, y sé que lo voy a hacer bien, sé que lo voy a hacer bien, porque yo veo mi físico, lo veo todos los días, lo veo en los vídeos, lo veo entrenando, y me gusta, y me gusta. Y digo, esto hay que enseñarlo. O sea que, en ese aspecto, voy con confianza, y si vas con confianza, seguro que lo disfrutas lo primero, y lo hacemos bien. Bueno, vamos a ir paseando por aquí. Luego, por la tarde, puede ser que me coja y me baje a dar un bañito aquí. Esto está aquí al lado de donde yo vivo, justamente bajaron las escaleras, y tengo ya la playita esta. Y aunque sea mojar los pies, relajar las piernas y demás, esto viene de escándalo, ¿vale? O sea que luego por la tarde, lo más seguro, que me baje un ratito y nos demos un baño. A mí el pasear y escuchar las olas del mar me relaja. Me relaja mucho por la mañana temprano, que veis que no hay apenas nadie. Luego esto se llena. Esto es Marbella, y estamos todavía, bueno, ya es 1, 1 de septiembre. Ya se va mucha gente de aquí, ¿vale? Ahora llega un poquito de tranquilidad, que también se agradece. Menos tráfico, menos gente por aquí. Y a mí, simplemente, el hecho de escuchar el mar, es algo que me relaja mucho. Los hoteles ya, limpiando todas estas camitas, ya se empiezan a desalojar y a quedarse un poquito más vacías. Esto es una maravilla, ¿eh? El que no haya venido a Marbella, ¡buah! Me encanta, me encanta mi pasear por aquí. Puesta a punto. Bueno, en la puesta a punto, la semana esta, el PECDEC, ¿vale? Semana de puesta a punto, pues los primeros días normalmente se sube la ingesta de agua, se sube bastante, ¿vale? Para luego ir bajándola progresivamente, y el día del campeonato, pues beber lo justo. Eso se hace así. Después, en estos primeros días, se quita lo que son todos los vegetales, verduras, grasa, también se quita, y los carbohidratos, se hace una descarga, en la cual dejamos los carbohidratos bastante bajos. Los mantenemos con la proteína, carbohidratos bajitos, para luego hacer la carga y subir esos carbohidratos. Yo al principio, en los primeros campeonatos, cuando me hacían la puesta a punto, yo estaba deseando de que me llegara el día de carga, porque para mí el día de carga en mi cabeza era, digo, verás tú, me van a poner a comer como un cerdo, como un animal, que haga alegría, que gozada. Mi pensamiento era, verás tú, dulces, helado por la noche, los típicos muchas cosas que te decían por ahí. ¿Algún preparador? He tenido, que sí lo ha hecho, que el día anterior, incluso tarta de queso, helado, para cenar hamburguesas con papas fritas, ¿vale? Eso lo he hecho yo. Y lo normal es que no suceda. Lo normal es que simplemente te suben el arroz, te suben las tortitas, sobre todo el último día, porque es un hidrato seco, es un hidrato seco, que hace que al comer más tortitas, pues todavía quites incluso más agua. El agua que tenemos en el estómago, esas tortitas se lo va chupando, ese último agua que va quedando en el cuerpo, y eso hace que la piel se pegue todavía más al músculo. Pero cuando tiene uno hambre, porque ahí tiene uno hambre, después de la descarga que se hace para cargar, en tu pensamiento solamente está comer, comer. Pero bueno, esto es lo que hay. Yo incluso el último día lo paso mal, porque se bebe menos agua y al comer más hidratos secos como tortitas, me produce hasta llagas en la boca. Eso me pasaba a mí. Esta semana no sé cómo lo voy a llevar. Ya os lo iré diciendo cómo lo vamos a ir haciendo y todas las sensaciones. A ver si hay una cafetería abierta, que tengo ganas de tomarme un cafelito. Por aquí tú vas paseando y ves paella, pasta, restaurante italiano. Y dices, ya pararé por aquí cuando pueda, ya pararé por aquí cuando pueda. Ahora mismo no se puede, pero lo único que ve uno, cuando yo paseo por aquí, son restaurantes y heladerías. En heladerías hay 500 también. Ya están colocando las colchonetas en las hamacas. Estas hamacas, dentro de un par de horas, aquí no cabe un alma. Está todo lleno. Hay que madrugar para coger hamacas. Ya mañana empiezo con los entrenamientos, pero hasta el jueves nada más. Mañana lunes entrenaré pecho, el martes espalda, el miércoles hombros y el jueves brazos. Se acabó. Eso es lo único que voy a hacer y además unos entrenamientos muy light. Vale, muy light. En torno a las 15-20 repeticiones sin llegar ni por asomo al fallo. Simplemente relajo para mover un poquito la musculatura. Piernas ya no hago. Piernas es un músculo que necesito yo que se relaje más para que se vean luego bien en la tarima los cortes. Si no se me quedan embotadas las piernas, no le da tiempo a relajarse y no se ve ese trabajo en las piernas. Además, en cuanto acabe el campeonato el domingo, vuelvo a competir al domingo siguiente. O sea que enseguida me pongo en descarga otra vez y hacer otra apuesta a punto para el otro campeonato. Ahí sí, al día siguiente, el domingo compito, pues el lunes estoy aquí y el lunes hago entrenamiento de piernas. Pero también va a ser muy suave. Entrenamiento de piernas en super series para moverlas un poco y demás. Ya no queremos generar roturas de fibras porque queremos que ese alimento que le metemos al cuerpo, el cuerpo no lo tenga que destinar a arreglar esas roturas. Simplemente a meter glucógeno a que se vea mejor y estar en una condición buena, ¿vale? Voy a tirar para la zona de arriba del centro de Marbella, que por aquí por el paseo todavía están abriendo todos los locales y aquí me parece a mí que yo no encuentro café. Vale, vámonos para arriba, para la calle Ricardo Soriano, que es la calle que atraviesa Marbella, la principal, la arteria principal, que seguro que por aquí sí encuentro yo alguna cafetería. Mirad, el Piave. Aquí te ponen unas tartas y unos helados de ricos. Me he comido unos pocos y en cuanto pueda vendré a comerme otro. ¡Wow! ¡Qué rico! Esto es lo que necesito yo. ¡Wow! ¡Me encanta! Estos Mercedes así son una puta locura. Uno es el mío chiquitito, que ya... a ver si me lo terminan de arreglar. Me parece que me lo dan hoy o mañana. O sea, mañana o pasado. Un mes sin coche. Y menos mal que me han dejado otro. Se me jodió el turbo. Se me jodió el turbo. Lo llevé a un taller. Le pusieron un turbo de intercambio que era una puta mierda. Duró el turbo una semana. Se volvió a reventar. Porque eso no es lo que me había puesto. Menuda chapuza. Tuve que ir al taller. Me devolvieron el dinero porque me fui con una mala hostia que te cagas. Y yo joder. Y suerte he tenido que por mediación de un cliente mío, aquí en un taller en Marbella, me lo han arreglado. Ahora, el turbo, el otro de intercambio, me costó 485 euros. Este, el nuevo, 1.500 euros. 1.500 euros el turbo. Malo que me vayan a cobrar ahora de mano de obra y demás historias. Mañana le tienen que hacer una... Tienen que sacar el coche a carretera. A ver si está en condiciones. Todo lo que hay. Goico. Otro de los sitios que cuando pueda tengo que venir a comerme la hamburguesa. Ahora nada más que ve unos sitios y dice, para más adelante, para más adelante, para más adelante. ¿Eh? A ver. Cuando estamos pasando así tanta hambre, inconscientemente, muchas veces, por ejemplo, tú le pones a ver un vídeo en TikTok y sale de comida, o en Instagram, da igual donde sea. Y sin querer, pues lo dejas más tiempo de lo habitual. ¿Por qué? Porque te gusta lo que estás viendo. Y ya el algoritmo relaciona ese vídeo como que te gusta a ti, y te salen más vídeos de comidas, recetas y demás. Y dices, ¿qué pasa? Y de tanto se me nota que estoy pasando hambre. ¿Eh? La gente haciendo unos potajes que te cagas de ricos, y digo, esto yo cuando acabe me voy a comer esto, me voy a comer lo otro, me voy a comer lo otro. Mil cositas en la cabeza. Que luego sabéis que cuando acabamos las preparaciones, pues si te das un capricho, un día, dos días, te comes cuatro, cinco, diez dulces, y se te quita rápido esa ansiedad. Se te quita rápido. Es más que nada el hecho de no poder comerlo, ¿vale? El hecho de no poder comerlo. Ah, sobre este tema, la ansiedad en las preparaciones, tengo un vídeo que lo grabé ayer, y lo voy a subir después de este. Hoy va a haber doble vídeo, ¿vale? Este lo voy a subir temprano, y luego al mediodía voy a subir otro vídeo que os va a gustar. Os va a gustar cómo nos damos esos atracones que nos han pasado a todos, porque a todos, a todos en preparaciones y demás, ¿quién no ha tenido una noche mala? ¿Quién no ha tenido una noche de ansiedad de esas que tú te has levantado y te has comido todo? Todos, ¿verdad? Pues anoche hice yo un vídeo, 17, 18 minutos, hablando de eso que yo creo que os va a gustar. Aquí hay una cafetería, pero es una mala influencia para mí. Lo que pasa es que, como sabemos, lo que tenemos que hacer, pues nada, uno para adelante se toma el café y listo. Pero vais a ver todas las cositas ricas que hay aquí. Esto es para martirizarse, martirizarse un poquito, ¿vale? Mirad, nada más que adentro ya tengo, es todo lleno de palmeras. ¡Guau! Qué rico la leche, no sabe uno ni qué coger, ¿eh? Yo, vamos, cogía uno de cada. Madre mía de mi vida. Cualquier cosita de estas ahora mismo para mí se me hace la boca agua. Ahora, si yo me como un trocito de esto, entonces ya sí que la cago y a tomar por culo preparación. Café. Pues esto es lo que hay, simplemente el café, ¿vale? A gusto le metía yo aquí un par de croissants, tres palmeras de chocolate y dos pastelitos de todos esos que hay ahí. Pero bueno, ¿qué es lo que nos toca? Centrarnos en lo nuestro y lo nuestro es llegar a la competición de la mejor manera posible. Luego hay tiempo, muchísimo tiempo cuando se acaben las preparaciones, cuando se acabe la competición, de comernos todas estas porquerías que hay por aquí. Que ya os digo que después vais a acabar hartos, vamos a acabar hartos, voy a acabar hartos muy rápido. Y eso es simplemente la cabeza que te dice, cómete esto, pero en nada. Te comes tres palmeras de esas y estás todos los huevos. La cabeza es principal, la cabeza es primordial. El saber cuál es nuestro objetivo, el saber por lo que tenemos que luchar, el saber lo que tenemos que hacer para llegar en las mejores condiciones, es que no hay más, ¿vale? Se sufre, esto es lo que toca, comer de esta manera y punto. El cafelito, esto sí, esto yo por lo menos, no os exagero, pero cinco o seis me toma al día. Cinco o seis cafelitos me toma al día y esto es lo que me da a mí la vida. El que me dice, no Pedro, debería de tomar menos café para dormir. Y digo, si yo no me tomara el café este, es que yo ni viviría. No me entrarían ganas ni de andar ni de levantarme de la cama, ¿vale? Esto es lo que me da a mí ahora mismo la vida. Bueno, me tomo el cafelito y ahora sí que ya de aquí al piso donde vivo y a desayunar. Que hay hambre. Ya estamos llegando a casita. Bueno, ahora a comer tranquilito, despacio, a gustito, que nos siente bien y a seguir con el domingo. Darle caña al sorteazo de Procis que estoy haciendo este mes de septiembre. Todos los meses hago un pedazo de sorteo, pero este mes también es buenísimo, cojonudo. No vais a encontrar un sorteo igual de Procis en ningún lado. Nadie os va a ofrecer los premios que os ofrezco yo, ¿vale? Ya sabéis, ahí en la descripción tenéis todos los premios. Lo único que tenéis que hacer es un pedido en Procis con mi código de descuento. Da igual el importe que sea, da igual del lugar que sea y podéis participar en él, ¿vale? Darle caña, que merece la pena. Mirad, mis tortitas de claras. Aquí hay 400 mililitros de claras, 400. Un huevo, 40 gramos de esta crema de arroz de Procis. Esta es de galleta, la hay de chocolate y la hay de más sabores. Probarlas, que no tiene nada que ver con las cremas de arroz que tenía antes Procis. Esto es una maravilla, esto está de rico que flipas. Buenísimo. Me como esto y cuatro tortitas de arroz. Se acabó. Este es el desayuno. Tranquilito, despacito y a saborearlo. Bueno, gente, pues hoy, domingo, día de descanso, vamos a ir tirando así. Ya os digo, después de este vídeo viene otro. Vamos a descansar y mañana a por la semana, a por los últimos días antes del campeonato. Venga, un abrazo a todos. ¡Guau, qué rico!